Bueno, al menos no me hace daño ¿Dónde está el...? ¡Chum chum 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 chum! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Cotrensito! ¡Cotrensita! ¡Soy! ¡Cotrensito! Y ya estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Thrive of Princes... Thrive of Princes No Thrive of Princes de Wii Otra vez... ¡Oh! Bueno, me daba aquí el nuevo, ¿no? Y nada, espero que te divierta A ver, no voy a poner ya el modo Perseguir, porque no lo necesito No tío, no rompas más cajas Que... no necesitamos rupias ahora A ver, ahora que tengo este punto de vista, pues... Obvio que puedo ver mejor las cosas, claro Hmm... No hay nada Ya vamos No, hay que salir para aquí, ¿no? Claro... ¡Eh! Madre mía, madre mía Madre mía No tenía muy este humo Ah... porque como sale por arriba Claro... se entiende Pues bueno hay que entrar por otra parte me imagino ya la hora de... el... de esto, porque hay más ¿Eh? No hay más Las últimas tres, ¿dónde están? Vale Qué raro que aquí no haya Ningún bicho, ¿eh? Es raro, pero bueno Oh, no Arriba había para irse Pero bueno, iré por aquí Yo creo que las últimas están Totalmente por ahí Como siempre aquí se puede hacer Escavar, me imagino Toma Toma, come Ah, es verdad Ay, Dios, que ahora me acuerdo de algo Ey, oye A ver, pues por aquí no se puede Así que me voy a ir Por el otro lado Que es por aquí Y a veces los de los bichos, ¿eh? En el mismo sitio En este, había sido casi todo En el pueblo Kakariko Pero en realidad muchas veces Puede estar en lugares distintos Ya veis aquí que hay alguien Parece que el camino se termina aquí Pero si quieres seguiré Te llevo Mira, ¿cómo que se termina aquí? Si hay ahí tres bichos Los últimos tres bichos Salta ahí, Link ¿Quién es esta? Un Goron Porque tengo que ser guardia En este Gorositio La escalera está rota Así que no creo que ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Y qué le pasa a los Goransianos? Si los humanos pueden ayudarnos Querían pedirle ayuda Pedirles ayuda Mejor que sufrir Solo por orgullo Ay, madre niña Los Goros son racistas Uy, Dios mío, chicos La palabra que he soltado también Que no sé yo Que le gusta mucho Bueno, da igual Da igual, chicos Yo tuve, da igual ¿Quién sabe? Aquí Oye, cuidado No, para quien no haya entendido De los Gorons Vale Eh, yo me refiero En sí con eso Obviamente Para quien no lo haya entendido Pero para nada Eh, que al decir eso Los Gorons Obviamente sí De orgullo en sí A la raza suya Vale Como que esa raza Es la mejor Pues obviamente Es eso, ¿no? Pero bueno No tiene por qué serlo Obviamente Bueno No tiene por qué serlo Me imagino Cuidado que Link Link Cuidado con el vapor Bueno, al menos No me hace daño ¿Dónde está el bicho? Escavando Claro Ala, venga Tócate Que te venga aquí Toma, por fin Mamma mía Mamma No Muy bien Me tengo que subir Para aquí No, tío Me toca el vapor A ver Vamos a subir para aquí Ay, no, no, no Te pongo a excavar Link Bueno, va una rupia Va una rupia Está bien A ver Espérate Tengo que irnos Justo Ay, no Que me toca el humo No, tío El humo Ay, no Que me hacen saltar Por aquí Bueno, es mal Que nos Teletransporta No tenemos que volver Vale Encima Ni nada Esto nos va a teletransportar Montaña de la muerte Aquí está La montaña de la muerte Pam-pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam Hello No 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 Hay más Hay más Tienes que irnos ¡Chicos! Hay más bichos lo veis? vale, vale, son ingeniosos, eh? oh my god no! mira, han venido aquí todos no, tío! me van a derrotar olé! muy bien muy bien muy bien ya está, hay un teletransporte claro, ya no tenemos que pasar más aunque lo podemos hacer con Link normal yo creo, yo recuerdo que sí ay, mira, un corazóncito oló, oló Link, chócate con la pared el hecho que es con la pared, hijo anda, ya está me va a molestar el bicho muy bien porque necesitamos derrotar para conseguir el racimo de luz este a ver, a ver, a ver, a ver espérate dónde está el otro bicho hey, no tío, dónde está la cosa de esta paz hay que subir uy, madre mía, que suba esto Link el lobo me sorprende cómo puede subir esto? a ver si esto no lo subo ni yo siendo humano a ver hay que ir por aquí arriba hay que buscar un camino hay que buscar un camino hay que buscar un camino, eh ey, oye Indna Indna no me va a ayudar se ve ya muy claro, eh ah, pues sí y aquí que tema, un goroncito ¿por qué tenemos que vigilar hasta este callejón sin salir a coro? tal vez nos están imaginando por qué nos consideran unos coros inútiles que te calles ya, hombre te están ahí eh, ayudando y, Dios mío, chicos, cuando llegue a la parte esta del templo, vale ay ay ¿dónde hay que ir? aquí no, tío ¿qué es eso? esto, obviamente vamos ni de Blas lo escargo oh, Dios mío yo, ¿esto qué es? me está cayendo roca si me hace gusto dónde estoy yo anda, qué bien cuánto me quiere el juego tío, ¿dónde está el bicho? tío, ¿dónde está el bicho? cuando hay que escarbar, obviamente se nota a ver, a ver si hay un corazón para mí oh, Dios hay dos tus manos no si se lo guarda a topa ella ay 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 mi Dios ¿cómo que hay que subir por aquí, tío? tío alabenga por culpa del bicho este un bicho cuando lo derrote, mira, al menos un saldo a un corazón, pero por la cara claro A ver, espérate Hay que... Su evidencia aquí Y hay que saltar Ay, Dios mío, tío, ¿pero por qué se suelta el lobo? Link, ay, Dios mío, chicos, que a veces no se me ve, ya lo sé Bueno, ya lo sé ahora porque lo he visto Y también porque me ha pasado más veces Ay, no, 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 no Hay que saltar y... Sube rápido antes de que esté caída una roca encima Hala, venga, qué bonito Hola, goroncito Toma ya, vaya, goroncito Para que aparezca una fumarola Aquí ya no se puede pasar, goro No, pero si te estás hecho de roca, así te da igual Hala, venga, qué bonito Qué bonito, tío ¿Qué, esto qué porquería es que me va a derrotar? Tío, venga Soltame un corazón A ver, aquí Corazoncito Pues ya está ¿Dónde está el bicho? Ahí está, aquí, tope nervioso Porque me lo hemos atacado Mira, ahora ya Nos salvamos Ya, con usted Bueno, no voy a decir nada Porque me he acordado, eh Toma El racimo completo, por fin El racimo completo El racimo de luz está lleno Has conseguido devolver la luz a estas tierras Claro, yo Yo Ahora, Link Se ha visto inspirado hoy Ahora que empezaba a estar divertido No te olvides de la sombra fundida Nos vemos Claro Bueno, nos vemos Yo no sé por qué no hice eso Si Le voy a tener aquí Le tenemos siempre Le podemos decir cualquier cosa A ver, a ver Cásimo de luz Y mirad ahora Que pasa, eh Bueno, no sé si pasa ahora justo Pero bueno Si no, veremos seguramente en el siguiente capítulo ¡Olé! Una polilla La otra era una cabra Ahora es una polilla Mi nombre es Eldin Igual que la polilla El mono polilla No, el mono cabra Soy uno de los espíritus Que dan luz a Hyrule Y protejo estas tierras Héroe elegido por las diosas Ay, qué bonito El poder oscuro que buscáis Se halla en la tierra sagrada De la orgullosa tribu de la montaña Más esa tierra se ha tornado ahora en un lugar de maldad Dirigidos a esa tierra sagrada y purificadla Eso sí que lo hice rápido, eh Sin yo tocarlo La otra ya la he tocado yo Porque es que Valeo una cosa que te lo suelta ahí Dentro de mil años Es que madre mía A ver Bueno, no pasa nada Y ahora Ahora vamos a tener que hacer bastantes cosas, eh Mira ahora Ahora justo aparece Yo creo que iba a salir en el siguiente capítulo Pero no Mira, los niños estos ¡Ah! ¡Cotrenzo! Vamos, Link No, va a estar otra feliz Tío, ¿por qué le empujan al niño este? Se ha comido el suelo Y ahora está triste Anda, venga ¿Veis cómo tenía razón? ¡Cotrenzo ha venido a ayudarnos! Ay, este se estaba comiendo la boca en sí Para decirlo, ¿no? Por lo típico Que este habría dicho Eso es mentira Tú te lo estás inventando Pues no Claro que estaba ahí Estaba yo ahí Ahí viendo todo Lo que están diciendo Pero a ver Pero es el chico del que hablaban los niños Al fin nos conocemos Soy Leonardo El sacerdote del templo de este pueblo Y este ¿Quién es? Bueno, esta es mi hija Lila ¿Qué le pasa al hombre? ¿Ese era bomba? Esos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada para que muriéramos Pero Leonardo nos encontró Ah, vale Ay, Dios Dios mío Yo creía que estos venían de visita Pero no, ¿os acordáis que en un capítulo Le agarraban a todos los niños en sí, ¿no? Y al Link Bueno, al Link también, sí Le ponían al Link en la celda A los niños no les pusieron en la cárcel Sino que a los niños en verdad Lo que había pasado es que la habían tirado Por ahí, ¿no? En sí No sé yo que le habrían hecho al Link para que volviese Bueno, como lo habrían puesto en el mundo de la sombra Entre otros Habían convertido en En ánimas No en sí En los fantasmas Pues el Link se convirtió en Link lobo Y entonces Obviamente en sí Pues tú como eres Link lobo Te vas a la cárcel Pero los niños como son en sí Y almas Pues obviamente tirado por ahí Porque Pues de eso no Seguramente o no los vería Vamos Aunque los muestras si les ve, ¿no? No sé Pero bueno Típica ahí de que Decía que era algo así en sí Así que tiene sentido No tiene sentido Al principio no podía creerme Que los niños fueran de Ordon Las tierras de la Toan Están muy lejos Que se ve así Andando yo Sin el caballo Nosotros tampoco nos acordamos de mucho De pronto nos habíamos atrapado Y luego Nos habíamos atrapado Y luego ¿Y qué te ha gustado? Yo espero que te sigan Bueno Suscríbete Hace la flecha aquí arriba Para tener muchísimos videojuegos Y siguiendo así Hace la flecha aquí abajo Para divertirte Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto